Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a dejar que hablen. Espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y vamos a comenzar por el oso zen que esta vez es que las cartas aquí saltan muy rápido. Vamos allá, empezamos, signo de Sagitario, la carta que te ha quedado es la carta del 4 hacia dentro y esto pues realmente, mira, con esta luna llena que se está dando, eres, mira, que se está dando en acuario, ¿vale? Pero especialmente el mejor signo que está llevando o al que mejor está afectando la luna llena es a ti, a Sagitario. O sea que yo sé que hoy, por ejemplo, es un día en el que muchas cosas no abren, casi nada está abierto, por lo tanto como ni algo laboral ni lo que sea, pero que mañana, lunes, vas a tener unas energías espectaculares. Es como en tus comunicaciones, es como que todos los ojos van a mirarte a ti mismo. Hay una energía que se mueve a tu alrededor increíble, fuerte, rápida, tu energía también súper elevada, ¿vale? Probablemente para la gente que tenga que viajar o lo que sea, mucho cuidado con eso, ¿vale? No estoy diciendo que vaya a suceder nada grave, Dios no quiera, pero cuidado, ¿ok? Yo, como ya he mencionado en algún vídeo, ya estoy muy calvando con esta luna llena, a pesar de que pinta con que algo va a pasar, yo creo que va a pasar, sí, sí, sí que va a pasar algo, pero al mismo rato es como que no va a durar su efecto por mucho tiempo, ya está. En fin, esta carta te está aconsejando que medites, que te alejes de los ruidos que hay aquí fuera, opiniones o pensamientos, ¿vale? Los ruidos en general, porque no todo aquello que escuchas te aporta esa buena vibra. A lo mejor estás escuchando, no sé, críticas, estás escuchando como la gente se pelea, te está diciendo que estés buscando la energía del vacío, ¿vale? El vacío, el silencio en tu mente. No hace falta que sea así, porque hay mucha gente a la que le cuesta meditar así, por lo tanto es como, no sé, oye, haciendo lo que a ti te sienta bien. Hay gente pues haciendo actividades, escribiendo, bailando, lo que sea. Mientras uno esté bien, pues eso es, ¿ok? Que calmes, que calmes tus emociones aquí sobre todo. Sagitario, signo de la flecha, acuario, un signo de aire, pero bastante social, por lo tanto puede que se esté dando a ese nivel. Como te he dicho, a lo mejor estás un poquito inquieto o preocupado por algún vecino, hermano, tías, más que tías así, primos, que probablemente poseen una comunicación o algo que te dicen ellos. En fin, vamos allá. Alguien así cercano. El colgado, el paje de bastos, el as de oros, el carro y el ermitaño. Yo por lo que estoy viendo, estás dejando situaciones aquí paradas. Lo que significa que si tú aquí necesitas, no sé, que ves que necesitas hablar con alguien o alguien necesita hablar contigo, es como que estás dejando que pase el tiempo. Es como, déjalo un rato, déjalo un rato, ¿vale? Porque claramente aquí hay algo que no te gusta. En la actualidad hay alguna situación que no te gusta mucho. Entonces, como que te veo a ti buscando esta claridad, esta quietud, buscando eso de ver las cosas desde otro ángulo. Estás viviendo, cierto, abrirte conciencia también bastante alto y bastante elevado para la gente que dice, no, no, eso ya lo viví, ya, pero es que sigues aquí. Sigues viviendo situaciones y pasando por situaciones. Ya está allí funcionando. Y una vez que eso sucede, no para. Estás todo el rato allí, pum, 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 pum. En fin, yo veo que hay algo aquí, si no es Sagitario, que vas a hacer, que vas a retomar algo, lo que sea algo que te apetece hacer desde hace mucho tiempo o algo que lo dejaste parado desde hace mucho tiempo. Ya sea viajar, escribir un libro, no sé, algo, algo que te significa esa pasión, algo que te significa esa creatividad, ese amor por lo que estás haciendo, esta energía juguetona, audaz, la pasión. Oye, te estás dejando llevar por tu pasión. Con este as de oro, si esta carta del carro, aquí se está dando algo. Una persona, probablemente familiar, una persona que te es así cercana, una persona te está dando algo. Te está dando algo, como si es algún tipo de consejo, como si eres tú, a lo mejor que necesitas, no sé, hacer algo con tu vida. Y te dice, pues ya vengo yo, por ejemplo, este miércoles, por ejemplo, y te llevo a arreglar tus cosas. Pues ya te está dando de su tiempo, de su gasolina, te está dando algo. Por lo tanto, es alguien que te está ayudando a obtener algo de mucho éxito. O a lo mejor que son ellos que te dicen, déjame eso y ya te lo miro yo. Es una energía bastante buena. Dejando esto aparte, porque no os va a aplicar a todos por igual. Tú eres el que estás llevando algún asunto de papeleo o algo similar hacia adelante. Y por lo que se está viendo, probablemente esto tiene que ver con la salud o trabajo, con tu vida cotidiana. Aquí hay mucho éxito en tu camino. Claro, claramente está anunciando ciertas piedras en el camino, pero son cosas de días, que son cosas que se resuelven muy, muy rápido. Pero, disculpa, al mismo tiempo, si no es sagitario, estoy viendo allá donde las cosas empiezan a salir de perlas, no a lo siguiente. Cosas empiezan a ir muy bien, las cosas empiezan a ir de manera muy rápida y bastante bonita. Yo te voy a decir, mira, yo te digo lo que veo. Y claramente que por eso te estoy diciendo que busques esta energía del vacío y el silencio. Te digo lo que veo. Estás haciendo algo con tu vida, pero da la sensación que esto no avanza a una velocidad que te aleje de ciertas cosas o de cierta gente. Lo que significa que avanzas y esa gente avanza contigo. Avanza contigo hacia ti. O sea, ¿qué haces sagitario? Que no sé qué, que no sé qué. No es una energía muy amiga. No es una energía muy así pacífica. Es una energía, no sé, de estar buscando algo que ellos quieren. Como si es gritar. Como si es, no sé, es una energía que me ha quedado un poquito asiasa. Y ahora de repente, cuando tú empiezas a hacer algo con tu vida, que te va a ir muy bien, signo de sagitario, es cuando una persona de repente regresa. Una persona desde hace mucho tiempo con la que no te hablas. Para algunos desde noviembre del año pasado. O desde diciembre del año pasado también. De repente regresa. Y de repente quiere hablar contigo. De repente quiere resolver algo contigo. O es tu hijo, por ejemplo, que te había dicho. Esto es un ejemplo. Que ya no quiere hacer cierta cosa. Y ahora dices, pues nada, ahora que me queda el camino abierto para mí. Quiero hacer esto y lo otro. Ahora tu hijo sí que quiere hacerlo. ¿Cómo que das esa sensación de que siempre hay algo desde fuera que no te deja avanzar? O algo que hace que tardes. O algo que hace que vayas a una velocidad un poquito más lenta. Por lo tanto, aléjate de estos ruidos y haz la pregunta. Porque hay una manera de manifestar que digamos que va súper bien, que le funcione a todo el mundo. Es a base de preguntas. Coger aire. Imaginarte que tienes al universo ahí delante como una persona, como una bola, como tú quieras. Y decirle, ¿hay alguna manera que yo estoy dejando escapar ahora mismo y que es el camino correcto hacia lo que quiero lograr? Lo vas a ver. Si no lo ves, ahí mismo se te va a manifestar. Este tipo, esta manera le funciona a todo el mundo. Y funciona al 100. Es imposible que falles. Hay alguna manera, por ejemplo, de generar una vida mejor o un poquito más de economía o lo que sea. Y que ahora mismo yo no estoy viendo en mis habilidades o capacidades. ¿Hay algo al que yo pueda darle uso con el fin de ayudarme a salir de esta situación? Se te va a... Es que así todo el rato. Es como Siri, imagínate. O como Alexa. ¿No? Que tengas ahí. Eso es como el universo. Te preguntarle todo el rato. Y verás, verás, verás. Eso ya es que es una manera, es claramente ya al cabo de un rato ya es tu estilo de vida. Que te da tanta paz y tanta armonía y tanta... O sea, que a uno ya no va perdido por la vida. Al menos eso es lo que uno vive. Por lo tanto, esto es una situación, es la lectura de vamos a dejar que hablen. Entonces, pues te están hablando de esta situación. Tú aquí no tienes cadenas con nada ni con nadie. Y no sé qué has hecho con tu vida. No tienes cadenas con nada ni con nadie. ¿Vale? O al menos si hay alguna situación. Yo no te veo como muy apegado a esa situación. Pero ellos contigo sí. Contigo sí. Así que cierra tus ojos y decreta que tú dejas ir, dejas caer energéticamente hablando cualquier situación o persona que no te deja avanzar. Que no te deja ir en la dirección deseada. ¿Vale? Vamos allá. Empezamos por la carta de confianza. La pasión. Y el coraje. Sí. Porque se ha visto como se juntan en ti la energía de Leo y la energía del 7 de Bastos. Y esto cuando se junta. Madre mía. Madre mía. Esto ya es como una persona que se pone a gritar. Una persona que se pone a gritar no necesariamente. Alguien que se pone así. Que le da coraje la situación. Pero explota. Explota. Y eso es lo que se está viendo en tus energías. En el caso de que haya algo. Ay, es que tengo las energías estas de mucha lentitud. O una situación que está aquí desde hace mucho tiempo. Da mucha pereza. Esta energía da mucha pereza. Cuando aquí tenemos esta combinación perfecta de avances y proyectos, éxitos, reconocimiento, conquista nueva. Que haya algo tan lento. Ay, por Dios. Hoy no. Esto es como si tú estás de fiesta. Para que me entiendas un poquito. Si tú estás de fiesta. Que te la pasas súper bien. Y bailas y tal. Y hablas con esta, con esta, con este. De fiesta. Y viene alguien que siempre hace lo mismo. Una amiga. Ven. Que necesito hablar. En una discoteca. Y te achican un rinconcito. Y vamos a hablar y a llorarte y tal, y tal, y tal. Y así cada vez que tú quieres divertirte. Cada vez que quieres divertirte. Oye, ya dan ganas de decirle, vas a lavarte la boca. La boca, no. La cara. Y ya verás como vas a estar mucho mejor. Ay, qué pereza. En fin. La confianza. Signo de Sagitario. Aquí tenemos unas energías de liberación. Vuelvo a decir. Te estás librando de esta energía. Pero que para que te liberes de ella te tiene que incomodar. Muchas veces porque uno, si no uno, no la entiende como tal. La energía de pasión. La pasión sabemos que es ese sentimiento que domina las acciones. Y la voluntad de uno. Y si esta pasión está bien, está todo bastante bien. Pero que si la pasión, ¿dónde está? Porque es que aquí hay alguien que te va a tocar las narices. Si la pasión no está bien, hombre, esto no va a estar nada bien. Esto ya es arisco hacia quien sea y como sea. Diga lo que diga, haga lo que haga. O sea, hombre, yo veo que no es de gratis. Como que ya estás que no puedes con una situación. A lo mejor dices, no, no, yo no soy así. Yo soy de hablar las cosas de manera muy calmada. Ya verás. Ya verás. El coraje, pues eso. La pasión y el coraje cuando se juntan, no, no, eh. Una de dos. Si tú consideras que esto es una cosa que tiene que ver contigo. Y que tienes que seguir hacia adelante en silencio. Yo te veo yendo a toda velocidad con una energía muy fuerte, muy segura. Y que claramente vas a tener aquí mucho éxito. Sí o sí. Ahora, si tú estás viendo o estás harto de una persona que está a tu alrededor y que siempre está con sus quejas. Por ejemplo, como el ejemplo este de la discoteca. Yo veo que, hombre, le vas a poner a bailar cuatro veces ya. Porque es una persona que está queriendo muchas veces someterte a su voluntad. Porque tiene el corazón roto. Porque tiene su corazón roto. Porque tú le has roto ese corazón alguna vez. O porque se lo han roto. Vete a saber dónde. ¿Vale? Entonces, pues, signo de Sagitario. Buah. Yo no sé qué decirte. De verdad. Uy, uy, uy. Que tienes una paciencia de santo aquí. Oh, de santa. Madre mía. Madre mía. Signo de Sagitario. Así que, yo creo que tú solito vas a saber qué haces. Yo no voy a decirte ni explota ni deja de explotar. Porque Mercurio Retrogrado nos invita a hablar. Quien dice, pues, vamos a estar así todo el rato y no con... No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Mercurio Retrogrado te dice, vale, me vengo aquí a tu casa. Esta, la quinta, la cuarta, lo que sea. Dale, pues, aquí voy a remover cosas. Voy a tocar cosas que tienen que ver con esta casa. Si es la casa, por ejemplo, del dinero. Cosas que tienen que resolverse. Si es la casa del amor, pues, oye, cosas que van a volver a salir. Y, bueno, tienes que hablarlas. Tienes que hablarlas. Vale. Si no, me voy a ir en el rato que me tenga que ir. Claro que me voy a ir. Pero que te voy a hacer una marca. Una marca. No vas a poder borrar esa marca. Hasta que, bueno, que vuelva a darse. Hasta que vuelva a darse la siguiente vez. Que este año ya. Vale. Hasta el año que viene. La siguiente vez. Y esto es como una herida abierta. Supurando. Si tú hablas, la limpias. Y con el tiempo, poco a poco, con tus actitudes y tus actividades, o lo que sea, la cierras. Pero la limpias. Ya está. Pero ahora, si la dejamos abierta y al aire libre, ¿qué va a pasar? Pues, que se va a infectar. Que se va a cargar. Que va a supurar. Yo creo que me he explicado, ¿no? Pues, eso. Que tenemos que hablar. Sí o sí. En fin. Porque aquí no lo estás haciendo mucho. Es que tú no eres mucho de hablar a este grupo. O explotas o no hablas. Pero bueno. En fin. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.